No le hemos cancelado la habilidad le hemos cancelado le hemos cancelado la habilidad ¿sabes? Ok partida con la niñita pequeña con la nenolita toco contra un axoboy eh maldita sea bro what the fuck toco contra un axoboy eh ni modo eh hacer las quitesados aquí eh ojalá que no se le de por venir hasta aquí maldita sea se le de por venir hasta aquí ok deja un trencerme ahí se fue ya mira ni siquiera te deja teleportearte cuando apenas escuche la presencia por aquí creo que no se por quién se va eh ah está por ahí está siguiendo a alguien eh si por aquí imaginas porque por ahí ya sigue alguien no quiero ver qué es lo que pasa mira por ahí está el prisionero todavía no me voy a teleportear ok porque voy a teleportearme y ver qué tal afecta eso de ahí el rush vamos a teleportearnos ok voy a teleportearme a la prisionera y ahora qué tal funca ok el tema este de la combinación a ver ponte a decodificar bro ponte a decodificar no te alejes que tienes el stun ah te vas ah te vas ah te vas puñetas tanto miedo tienes o que WTF que ni siquiera se iba por ti que ni siquiera tú somos pasada a la relación diferente que ha, que qué sale ¿Que así lo quieres que tienes que me gustaría Ya está crack, te me cuidas Voy a seguir siendo mascotita La mascotita recata La mascota que recata Ya le pegaron ya al bicho este En serio Conectala guacho Vamo guacho, vamo Mueve las patitas Mueve las patitas que ese paciente se muere Le pego otro golpe creo a la psicóloga Le pego el básico pero no Le pego con la vaina esta Por cierto el tema de la hojita afecta a todos No solamente afecta al Hunter, también afecta a tus compañeros Urbis Así que mucho cuidado con utilizarlo Porque en vez de llorar los nostraleos Está bien chistoso Hacer de mascota Está bien divertido La onda es que también te salen calibraciones y ayudas O sea que yo no estoy apretando nada Pero solamente aprieto Cuando me salen calibraciones Y está bastante bien Wow se lo fundaron al paciente La CF Master En el basement todavía Qué asco man Corre bro, corre Tienes que saber lo que tienes que hacer ya Jajajaja La parte que viene por aquí eh Creo que tienes que ver Creo que tienes que ver tu eh No se tu pero... Lo hemos cancelado la habilidad Lo hemos cancelado la habilidad Sabes Lo hemos cancelado la habilidad Jajajaja 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 Cuidado ahí Ya esta Jajajaja Lo hemos cancelado el lap normal con el... Jajajaja Con la hojita de la niñita Jajajaja Jajajaja Jajaja Todo estuvo... Fríamente calculado eh Ve me convierto en mascotita Guardes la puerta Si es más rápido eh Creo que también les das un... Porcentaje de... 15% más de velocidad de apertura de puertas eh Por si alguien no sabía Vámonos bitch Let's fucking go GG Ok partida con la niña pequeñita Con su skin de rango esa Yo me aburrí de jugar con la skin básica Así que vamos a ver que tal Y let's fucking go Esta skin es muy bonita Es muy tiernita Por aquí se la ve... Por aquí... Como avisa que por aquí se la ve... Ok debes me decir eh Y vamos a ver que tal eh Contra aquí Hunter Token Han sacado dos niñas pequeñas en la partida Yo recomiendo que nunca saques dos niñas pequeñas en una sola partida Porque... Ehm... Va a ser inútil Osea es como jugar con un survivor Es como jugar con un prospector Que es un poquito... No sé Es un poco más chiquito ¿Sabes? Pero bueno Por cierto por aquí viene la galatea eh The hunter is... The hunter is close height Wuuuuh Corre Yoni He cambiado adjetivo Osea es aburrido de mi He querido saber nada de mi He querido saber nada de mi ¿Sabes? Había visto que le iba a kitear y he dicho Sale crack te me cuidas Me voy de aquí ¿Sabes? Eres muy pro para mi Y ya está Me voy de para otra persona y ya está ¿Qué más quieres que te ayude? Se me da cuenta que le iba a kitear bien horrible Y... Y como no acertaba ninguna estatua Ya pues... He terminó yendo No sé por qué hiciera eh No sé si hiciera por el otro niño ¿Qué? No está con el forward eh Está bien cute el Orphi también, ¿no? Ahí en el bracito En la skin base ya no tiene el Orphi, ¿sabes? En el brazo Lo tiene... Lo esconde En cambio en la skin de rango ese sí lo puedes ver Esa es el Orphi ¿Cómo se puede dar cuenta? Ahí está ¿Cómo que se me dibugea o qué? No sé Por cierto, también mucho cuidado con tepearte Donde está el compiado Ok Ok Voy a arribar al... Forward No voy a arribar bro Yo voy eh Don't move, I ain't coming Don't move, I ain't coming, bro Lo rescató Lo rescató, lo rescató el prisionero, ¿no? Wow Buena tanqueada, ¿eh? Así le dejamos también al hunter Creo que niña niña no se puede tepear, ¿no? Ok Este güey te preve para allá Eso es el crack que me cuidas Chao pussy Me convierte en la mascotita de la mascota No se puede Qué bonito Ok, don't move, I ain't coming Creo que por ahí no tiene la... el... ¿Dónde se va? O sea, por ahí, ok Tiene marcado... menos mal que no me ha marcado mi, ¿eh? Menos en el camino me he marcado ¡Shit! ¡Wow! 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 ¡Acavala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre forward! ¡No tengo hojitas para salvarte! ¡Maldita sea! ¡Lástima! ¡Me atribue para allá! ¿Eso lo ves? ¿Eso es? ¡No! 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 ¡Vámonos aquí! ¡Let's fucking go! GG La cadena de rescate, las cosas como son Pensé que me iba a hacer torrecha o algo por el estilo Por eso no lo rescate apenas me di la oportunidad Me hace aquí a blinkear o algo por el estilo Pero igual es que podemos hacer así que no importa GG ¡Eso es su misión! Saludos por Mauro ¡El me interés! Cip DX ¡EMAS PIESiseneles a mígesetzt! ¡Minute! ¡Pl ages! ¡No hay silencio! ¡No ocurre para la comida! CC por Antarctica Films Argentina